Una de la tarde con 33 minutos, del otro lado del estudio está Maggie Magaña para hablar con la experta, que nos encanta que esté aquí siempre, Rosa Chávez, de un tema muy importante en Vida, Salud y Familia. Gracias Maru, así es, el día de hoy en Vida, Salud y Familia nos acompaña Rosa Chávez, ella es experta en el tema, es psiquiatra, y justamente el día de hoy vamos a platicar sobre la lucha constante de poder en la pareja, así que posiblemente tú te vayas a relacionar con este tema, pero primero le doy la bienvenida a Rosa, Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, un gusto estar contigo. Gracias por estar aquí con nosotros, ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en 10 Informativo, y qué mejor que tú eres la experta, entonces esta lucha de poder constante entre las parejas, que muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, y ese amor se empieza a complicar y se empieza a tornar en algo tóxico en esta relación, pero mejor explícanos un poquito más sobre esta lucha de poder en la pareja. Fíjate que entre las causales de por qué las parejas llegan a la separación o a vivir en eterno conflicto, es la lucha de poder. La lucha de poder tiene que ver con inseguridades, con miedos que traes desde la infancia. Un yo débil, un ego débil, que el yo y el ego casi, digo, es lo mismo, nomás que cambia el nombre, pues. Entonces, que traes débil desde la infancia, ¿por qué? Porque no fuiste aceptado, porque los papás no te dieron la seguridad de confianza, porque sufriste un abandono, un abuso sexual, físico, además. Y es algo que no trataste en su momento. No. Y entonces fuiste creciendo como se pudo, y ya que incluso la atracción de pareja va a tener con algo de lo que te sucedió en la infancia. Fíjate, si el papá era un alcohólico, te golpeaba al niño o lo abandonó, bueno, vas a elegir inconscientemente una pareja parecida. Ah, de ahí viene todo esto de, es que siempre terminas casándote con alguien que se parezca a tu papá. Sí, es que todo aquello que no has resuelto, lo vas a seguir repitiendo hasta que lo aprendes. Por eso sirve la terapia, para tomar conciencia de que estás eligiendo. Y fíjate que la atracción de pareja tiene que ver con cuestiones tan simples, pero tan profundas. Mira, por ejemplo, una es, está dada por opuestos. Si uno es introvertido, le va a traer una persona extrovertida. Si uno es muy activo, el otro va a ser pasivo. Si uno es agresivo, el otro va a ser pacifista. Entonces, en la cultura occidental, la elección se hace de manera inconsciente en base a opuestos. Los orientales no. ¿Por qué? Porque ellos meditan mucho y no tienen que andar buscando la media naranja, como nosotros. Ah, claro. O sea, aquí nosotros andamos buscando la otra parte. Ajá. Entonces, en base a eso, dices, bueno, ¿por qué besamos a una pareja cuando dice, este, ay, es que yo lo quería el príncipe azul, ¿no? De tal y tal característica. Y resulta que todo lo contrario. Que así lo venden en todos lados, ¿no? Que existe el príncipe azul. Y al principio, posiblemente, en esta fase de enamoramiento. Tú así lo ves. Exactamente. Tú así lo ves. Bloqueas todas esas partes negativas. Pues de ahí viene el cuento, ¿no? De que el sapo le das un beso y se convierte en príncipe, ¿no? Y después resulta que, pues, no, no fue así, ¿no? Pero tú así lo viste. Entonces, ya, este, viene la fase de enamoramiento donde no ves nada, donde estás fuera de la realidad. Pero ya la convivencia diaria, bueno, no ahora, no, incluso antes. Los novios se están poniendo unas peleadas desde antes. Bueno, pero por WhatsApp, ¿no? Todo el tiempo están peleándose por mensajes, ¿no? Entonces, las relaciones están muy, muy conflictivas. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El ego está a la defensiva. Y es un quiero ganar como de lugar. Sí, es que a quien no le gusta tener el poder, tener siempre la razón en todo, ser quien tiene las riendas de la relación. Incluso, fíjate que yo le pregunté, este, en una ocasión en terapia a una pareja y le dije, oye, ¿por qué esto ya no lo das perro perdido, no? Era un conflicto que tenía legal. Entonces, le dije, ya dalo por perdido. O sea, te estás desgastando, estás perdiendo dinero. No, me lo llevo a la tumba. Ahí estamos hablando de un ego. Claro. O sea, a la que te va a llevar probablemente sea a ti. Sí, me prego y nos pregamos los dos. Sí, pero no le voy a dar el gane, ¿no? Y en eso, pues, muchos abogados se encargan de picarle la cresta para que se peleen más, ¿no? Entonces, esta lucha, ¿en qué se va a notar? En una elección de ir al cine, de comprar algo. Cómo darnos cuenta que ya está existiendo esa lucha de poder. Porque a lo mejor no puede ser tan mala. O sea, en ciertos aspectos puede ser bueno. Claro, sí. Entonces, no se trata de que la... Y no estoy tratando de decirles que las parejas nunca se deben pelear. No, no, no. Exacto. Una relación donde no hay pleito, la relación está desvitalizada totalmente. A lo mejor la intimidad está muerta totalmente. No, tampoco, ¿verdad? No. En toda relación va a haber conflicto. Claro. La situación es que tú te sientas tan bien que dices o aceptes y luego ofrezcas disculpas. Entonces, trate ya de decir, bueno, ya vámosle bajando tantito. Se ponen a hablar y llegan acuerdos. La comunicación. La comunicación. Entonces, ¿para qué sirve un terapeuta de pareja o un orientador o con quien la persona le tenga confianza? Entonces, que realmente trate de mediar y no ponerse del lado de alguno. Porque mira, es bien curioso cuando van a terapia. Claro. Si uno fue ya y el otro se entera, todo el tiempo va a estar a la defensiva. Porque crees que tú como terapeuta ya estás de parte de él. O se ponen y te ven como juez. No dicen, ¿quién está bien? ¿A poco no tengo la razón? ¿Verdad? A ver, ahora díganos cuál de los dos está bien. Le digo, los dos están bien y los dos están mal. ¿Verdad? No hay que darle el gana en ninguno. Así es, tienes que ser neutro. Porque tú desde tu punto de vista tienes la razón en lo que estás pidiendo. Probablemente. Y el otro, él lo ve así. O sea, cada quien va a ver por su filtro. Entonces, se trata de que incluso a veces hay que cambiarnos de lugar para que digas, ponte en los zapatos de él. Tienes que poner. Y fíjate que muchas veces pensamos de que, ay, sí, siempre dicen esa frase de ponte en el lugar del otro para que también veas qué se siente y lo dices, no, no, pues para qué, pero porque bien sabes. Claro. Bien sabes cómo te vas a sentir. Sí, claro. Y fíjate que cuando las parejas están en conflicto permanente, que tú le dices, oye, ¿qué ha hecho bien él? Nada. Nada. No. Nada, nada. Y tú no me acuerdas de algo malo. Y mira que lo malo a veces es así. ¿Por qué? Porque dices, bueno, le compró casa, le compró carro, es el proveedor, ella no trabaja y no le reconoce nada. Claro. Entonces, ¿qué habla de que su ego no le va a dar el gane a él y no va a decir, tú estás bien, ¿no? Y luego, cuando ya se separan, que bueno, realmente tienen una relación pues estable con hijos y se separan, entonces le dices, oye, ¿y por qué te divorciaste? Este, este, este. Ay, ni me acuerdo. Ni sabe. O sea, no sabe por qué exactamente lo definen. O sea, es que no está mal que existan los roles en la pareja y se definan. No, y se van a ir acomodando. Exactamente. El chiste es llegar a esta conclusión y tener esta plática, pero ¿qué recomendación nos puedes dar, Rosa, por si ya estamos como que muy metidos en eso para poder eliminar todo esto tóxico de la relación? Bueno, una es el diálogo, ¿no? La comunicación. Cuando ya está tan viciada y no, este, tan, tan desgastados los dos, vayan con alguien. Como les digo, puede ser un buen terapeuta de parejas, porque mira, a veces, no cualquier psicólogo, la terapia más complicada es la de parejas. Sí, te arrastran con ellos. Claro. Sí, entonces, no cualquier psicólogo tiene la preparación en la terapia de pareja. Inclusive una pareja, una participación, alguien de los dos no quiere ir. Dice, no, ¿para qué nos ocupamos eso? Yo no voy a ir con nadie, no estoy loco. Ay, no, ¿cómo le voy a andar contando mis cosas a otra persona? Sí, se niegan. Entonces, yo le digo al otro, que no venga, ven tú. Y con uno de los dos que vaya, a veces mejora la relación, porque puede entender al otro y ese puede mejorar. Claro. Sí, porque el otro se va a dar cuenta que este está mejorando, porque va a decir, no se trata de que le ganes, aquí no es una lucha. Se trata de que los dos puedan caminar sin estar discutiendo y peleando. Y luego cuando empiezas a que se conozcan y le digas, a ver, las diferencias de él, tú no las tienes, ¿en qué te acomodan? Bueno, también tengo parejas donde tienen negocio y después de un tiempo están muy bien, ¿no? Uno es muy bueno para las compras, otro muy bueno para vender, en fin, ¿no? Se acoplan muy bien. Ay, pero después dejan de ser pareja y ya nada más son socios. Entonces, ahí viene una lucha. No, bueno, ahí también es complicado. Se acaban el negocio. Ahí es complicado porque ya tienen otras, ahora sí que otras intenciones de por medio. Sí, y luego también, ¿sabes qué? Hay que revisar la historia personal. ¿Cómo fue tu mamá? ¿Cómo fue tu abuela? Porque a veces traes esos modelos todavía, ¿sí? Donde la mamá era tan sumisa que el hijo o la hija dice, yo no me voy a dejar como ella. Y entonces se va al otro extremo. Claro. Sí, entonces ni siquiera me dio, ¿no? Así es. Y entonces por eso en terapia tiene uno que resolver, decir qué cosas hay que puedas rescatar de tu familia o qué cosas hay que descartar y decir, bueno, porque es más difícil reaprender que quitar o borrar los patrones que ya traes. Así es. Sí. Rosa, entonces prácticamente ya como recapitulando el tema, las recomendaciones son estar abiertos al diálogo. Sí. Ponernos en el lugar del otro. Exactamente. Y definitivamente si ya está muy tóxica la relación, asistir a terapia. Incluso hay parejas en las que ya se puede recomendar una separación terapéutica, que es por un tiempo que está con varias reglas muy bien establecidas ya. Y entonces a veces en ese tiempo dicen, ya respiraron tantito y entonces dicen, no, pues sí, nos extrañamos. Y otros dicen definitivamente, yo ya no vuelvo. Entonces para eso sirve. Sí, hay que estar abiertos exactamente para la ayuda profesional. Y la relación se da entre hermanos, en el país. Sí, en esta ocasión hablamos de la pareja. Hablamos nada más de la pareja, pero se da. Pero la lucha de poder estar en todas las relaciones. En el trabajo, ¿no? Claro, por ejemplo. No, y bueno, es que este es un tema del que podamos estar, hable y hable y hable. Pero por supuesto, nosotros encantados de tenerte de regreso, Rosa, para darle continuidad a esto, ¿por qué no? Sí. Y todos los que están allá en casita, presten mucha atención a lo que acabamos de platicar y si por ahí también, pues, buscan ayuda, el teléfono de Rosa está presionando en pantalla para que se comuniquen. En mis redes sociales como Rosa Chávez se encuentra en mi página, mis libros y todo. Muy bien, Rosa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y usted no se despegue porque todavía continuamos con más información del otro lado del estudio.